Lo que les hicimos es para conmemorar a los que ya no están, a los que ya encontramos lamentablemente sin vida. Y pues también para pedirlas y hacer las exigencias al gobierno, nos faltan muchos. Y pues la verdad las familias estamos muertas sin vida. Desde que nos pasó la pérdida, la desaparición de nuestro familiar, pues sabemos muchas familias que estamos muertas sin vida, así como también somos muchas familias que no solamente desaparece su familia, sino que también nosotros como familia desaparecemos para muchos personas. El de mamá, porque a mí me arrebataron a mis dos hijos. A uno me lo mataron el 31 de octubre del 2017. Al otro me lo quitan, se lo llevan el día primero de noviembre del 2017 al día siguiente. Hoy está cumpliendo cuatro años. Pues la verdad que se pongan a trabajar, que hagan su trabajo como debe de ser y no se presten a cosas malas. O sea, ellos están ganando un salario por cumplir con su trabajo, simplemente que cumplan su trabajo. O sea, nosotros no pedimos ni les quitamos nada, simplemente exigimos que trabajen. Eso es lo que nosotros pedimos. Yo ya tuve la pérdida de mis dos hijos, de mis yernos, y es muy doloroso y no quiero que haya más familias sufriendo lo que yo estoy viviendo. Gracias. 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 Gracias.